En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán afrontar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo por rolar Siete mares de surcado, siete mares color azul Yo soy nadie, voy navegando y mi vena eres tú Bajo el agua veo peces de colores, pa' donde quieren, no los mandas tú Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud desde tierra los saludan con la mano, se va alejando No sé dónde va, no sé dónde va Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra, tan solo es cuestión de un seguro Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo El muchacho que trepa, que trepa algo alto de un muro Si se siente seguro, verá su futuro con claridad Y el futuro es una nave que por el tiempo Morará, pasa fruto, después de Marte Nadie sabe dónde llegará Si le desvenir, si te trae amores No te lo roben sin apurar Aprovecha los mejores que después volverán La esperanza jamás se pierde Los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro es una cuarela Y duvida un minso que colore ha Que colore ha Un poco apura La esperanza jamás se pierde